Esto otro lo tengo que reventar en redes sociales esa vieja, la vieja del Ministerio del Desarrollo Local esa que come, que sale, anda posando en las cámaras caminando así en la calle y sale comiendo tortillas con queso duro esa que tiene como, de sueldo tiene como 300 dólares no, un poquito más, tiene como 500 dólares de sueldo tiene y no recibe gastos de viáticos, de presentación ni bonos, ni aguinaldos, no pobrecita la vieja pendeja esa vieja pendeja les acaba de pegar una arrastrada a todos los del FMLN y estos del FMLN no pueden decir absolutamente ni mierda ¿cómo van a reclamar? si esto es una verdad la que les dijo les dijo de que ¿cómo? o sea que si en 10 años el FMLN no había abierto los archivos de la Fuerza Armada ¿por qué no quisieron? y eso evidencia la hipocresía de este gobierno a la hora de estarle reclamando al marihuana que ¿por qué no los abre? y los hijos de la gran puta que se les hace agua el culo por ese marihuana contentos pero resulta que nosotros ese 1% que ponemos a cagar aguado a ese 99% le preguntamos a esta vieja pendeja y esa es excusa para no abrir los archivos entonces por eso no los tiene que abrir y que no dijo ese hijo de puta cuando andaba lambisconeando el puesto de presidente que iba a hacer un gobierno diferente y que iban a hacer historia ¿qué mejor oportunidad para hacer historia ahorita? y abre pero ahorita esos archivos digo no sé no sé si alguno de esos pendejos que yo he mencionado con nombre y apellido me contesta esos lambiscones arrastrados comen mierda que nadie los llame que nadie los llama y que reportan insultan amenazan hasta de muerte que vayan a ver que los pisan amén